Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy en este video os estaré enseñando a cómo configurar la sensibilidad de tu micrófono en OBS Studio, ¿vale? O sea que os enseñaré a cómo subir o bajar el micrófono, el volumen, para que te detecte más tu voz, menos tu voz, como queráis configurar, os enseñaré en este video, ¿vale? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, aquí como os podéis fijar, ¿vale? Tengo el OBS Studio abierto y como os podéis fijar, me está detectando bastante bien mi voz. Si yo quisiera de que no detecte mucho más la voz, ¿vale? Si está explotando, si la voz, lo que estás viendo aquí de mi voz subiendo y bajando cuando hablo, Si llega hasta esta parte roja de aquí, podrías bajar esto un poquito más aquí y disminuiría lo que vendría siendo la sensibilidad de tu micrófono, ¿vale? Si lo tienes bajo y todavía está llegando aquí o si quizás no te detecta la voz, lo que vamos a hacer es subir esto, por ejemplo, lo dejamos así tal cual como está Y vamos aquí hasta el buscador de nuestro Windows, vamos a escribir aquí panel de control, ¿vale? Panel de control, venimos hasta hardware y sonido, venimos en sonido, ¿vale? Aquí nos va a salir esto, venimos en grabar, buscamos nuestro micrófono aquí, ¿vale? Aquí en este caso lo tengo aquí, si no lo tienes seleccionado, lo seleccionas, le das en predeterminar, ¿vale? Para que seleccione el micrófono, le haremos clic derecho, propiedades y aquí ahora en niveles, yo por ejemplo lo tengo al 2 o a veces lo tengo al 0, que eso a mí me da igual ¿Por qué yo lo tengo así? Porque mi micrófono, yo digo del mío, hay unos micrófonos que podrías configurar la sensibilidad del micrófono desde el propio micrófono Entonces, ¿qué pasa? Yo por ejemplo mi micrófono que es el Blue Yeti, creo que se pronuncia así, tengo un botón donde puedo girarlo y puedo aumentar la sensibilidad del micrófono o disminuir la sensibilidad Entonces, por esto, esto de aquí lo dejo al 0, si tu micrófono no tiene un botón para configurar la sensibilidad, podrías venir tú aquí y configurarla tú mismo subiendo esta barrita hacia la derecha aquí, ¿vale? Así de esta manera Pero, si la subes mucho, el audio se va a explotar, se va a escuchar horrible, ¿vale? Entonces, aquí podrías configurar la sensibilidad y si no se te escuchaba el micrófono, lo que tendrás que hacer es subir esto un poquito más hacia arriba Y cómo vas a saber si está explotando, si está escuchando bien o no se está escuchando bien el micrófono Para esto, vamos a venir aquí al lado izquierdo en la opción de escuchar, le damos un clic, seleccionamos esta opción escuchar este dispositivo Le damos aplicar y aquí ahora vas a estar escuchándote a ti mismo, ¿vale? Desde tus auriculares, ¿vale? Recordando aquí, déjame ver, dispositivo de reproducción, ¿vale? Aquí tendrías que seleccionar tus auriculares para cuando tú hables, tú vas a escuchar tu propia voz en tus auriculares cuando hablas por el micrófono Y así sabrás si se te escucha bien el audio de tu micrófono o no se te escucha, ¿vale? Luego le vienes aquí, quitas esta opción y le das aplicar y aceptar porque si no, claro, siempre vas a estar escuchándote a ti mismo en tus propios micrófonos O lo que podrías hacer es cuando vienes aquí en niveles, subes el nivel o lo bajas Lo que podrás hacer después de subir o bajar o como tú quieras ahí es venir aquí y mirar que cuando estás hablando tú, que esta barra verde no llegue al rojo O si no, podrías iniciar una pequeña grabación hablando y tal y hacer unas pruebas a ver qué tal ha quedado ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, chavales Este fue el tutorial de hoy Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible, suscríbete al canal Un saludo a todos Chau, chau Y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Suscríbete al canal!